El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó este martes un informe donde documentan las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses de parte del gobierno de Daniel Ortega. Un desafío, conocer la magnitud y el universo real del número de víctimas de tortura, es un desafío pendiente de cara al inicio de procesos de verdad, justicia, de reparación y garantías de no repetición. No podremos construir una Nicaragua distinta si no hay una investigación exhaustiva, amplia, de estos gravísimos crímenes. Cabe destacar que en todos estos casos se utilizó la violación como método de tortura para obtener información, pero también como castigo. Las fuerzas parapoliciales actuaron al margen de la ley y se arrogaron funciones de investigación utilizando igualmente métodos de tortura. Ninguna de las víctimas interpuso denuncias porque sus vidas corrían peligro frente a la actuación de las mismas fuerzas regulares e irregulares, por lo que una vez que obtuvieron su libertad decidieron reguardarse o incluso exiliarse. Asimismo, en este informe se recoge de manera detallada la ejecución del preso político Edith Montes Praslin, privado de la vida el 16 de mayo del año 2018, en el centro de detención Jorge Navarro Lamodelo. Finalmente, los testimonios sistematizados son solo una pequeña parte del universo mayor de víctimas de tortura. Este informe nos confronta con el horror vivido por decenas de víctimas, siendo a su vez una aproximación del dolor y sufrimiento provocado en un universo enorme de víctimas. La sistematización de las voces de las víctimas y sus familiares es un desafío para avanzar en los procesos de verdad y justicia. Nosotros demandamos como colectivo la libertad de todos los presos y de todas las presas, la investigación y la sanción de los responsables, así como la eliminación de todas las formas de tortura, para que estos hechos nunca más se repitan en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.